De quintes a quintuales, de quintuales a jishón No hay mozu que nun me diga, prenda del mio corazón Baxen del monte, porverme a mí Y anden a palos, per el camín Mariñana, mariñana, rosina del alma mía Como nun bailes conmigo, hay palos na romería, mariñana Fuime a confesar el suéves, y echome una riña el cura Señor cura nun me riña, que yo nun tengo la culpa De que los mozos, alvemi a mí Muy facendosos, cantemi así Mariñana, mariñana, rosina del alma mía Como nun bailes conmigo, hay palos na romería, mariñana Mariñana, 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 rosina del alma mía Como nun bailes conmigo, desfego la romería, mariñana Mariñana, mariñana, rosina del alma mía